No, no se queda. No, no se queda. Se fueron. Se fueron. Se fueron. Se fueron. Se fueron. Se fueron. La están buscando. Ah, está bien. Vamos a desmontarnos. Yo dije, señor, usted es macorilla. Yo dije, señor, usted es macorilla. No, no, porque yo le dije que... ¿Con qué papileta?